Esta noche tengo ganas de tomar Recordando Cotorrio Bueno que tal mi raza les saluda a su amigo radio flores de loquito al rancho Aquí estamos ya a punto de culminar las grabaciones Del video oficial de Cotorrio de mi pasado Contento con Luz Record, agradecido con toda la raza por tanto apoyo Y pues aquí andamos echándole ganitas oiga fierro Por dios que hasta las nalgadas de mi amantxa va de menos Bueno pues este video trata y relata lo que es una historia Tanto de mi hermano como mía, de mis hermanos En la que tratamos de plasmar aspectos muy importantes de la vida La vida esencial, la vida de campo, la vida de rancho Que esa es la vida de donde nosotros venimos En ella relatamos maneras de vivir, maneras de recordar a nuestros padres Maneras de recordar y valorar las cosas importantes de la vida Y lo más importante es hacerle bien a la sociedad y al mundo Que se pueden hacer las cosas, se pueden triunfar Sin necesidad de hacer cosas chuecas, sin necesidad de andar en malos pasos Entonces Cotorros de mi pasado es eso, festejar que ya estamos aquí Que ya lo logramos a pesar de todas las circunstancias en las que pasamos Bueno para empezar Escamillas es un rancho cerquita de Mazatán Que la verdad nos ha tratado con mucho cariño La gente es muy cálida Se ha portado muy bien con nosotros De aquí son las raíces de mi compa repul y de todas sus familias Entonces aparte de su apoyo y de toda su familia La verdad que estamos muy contentos Porque aquí tenemos todo lo que buscamos Hay parcelas, hay vacas Es un rancho muy parecido al rancho donde yo soy Y pues estamos cerca de Mazatlán, cerca de la producción Y pues aquí estamos Muy agradecido porque estamos Principalmente va dirigido para la gente que deja de alguna manera Lo que más quiere que a veces es su rancho, su familia Para ir a alcanzar un sueño A la gente de Estados Unidos, a la gente que se va para el norte A la gente que simplemente se va de un lugar a otro Y que sabe lo que es el trabajo de la gente que trabaja O va dirigida a ellos Es una historia propia, es una historia de mi familia Sin embargo, le puede quedar a muchos Y va dirigida con mucho cariño para toda la gente que me lo puede La vida y el mundo siguen dando vueltas Bueno, la vida en el rancho es para empezar Es algo muy bonito Es algo, es una... Muchos piensan que es nada más relajación Nada más que estar a todo dan Pero la verdad, detrás de todo eso Hay mucha gente trabajadora, mucha gente humilde Mucha gente buena de corazón Entonces, y yo en lo particular me la paso muy bien Me la paso muy bien con todos mis papás Con mis amigos Con gente conocida, gente que los saluda a uno Gente que a veces realmente se sienta en una esquina A platicar, a jugar baraja, a jugar dominó Es recordar, llegar al rancho y volver a vivir Cosas que tú viviste en la infancia Y que uno quisiera estar más tiempo ahí Pues la verdad que me encanta el rancho Me encanta venir a mi rancho Y pues me gusta la gente Me gusta la forma de hablar, la forma de expresarse La gente te ayuda, la gente siempre está ahí para ti Entonces mi respeto para la gente de mi rancho A mi poterío querido Para la gente de Espanillas Así es la vida de rancho Bueno pues, de esta manera nos vamos a despedir De este detrás de cámaras La verdad muy agradecido con todo el equipo De Luz Record con todo el equipo de producción La verdad muy contento con lo que estamos trabajando Muy contento con la gente porque nos sigue apoyando Este es un video hecho con mucho cariño Por torreos de mi pasado Es para usted, es para usted niño, para usted señor Para usted abuelo, para toda la gente que sabe lo que es el sacrificio de la vida Y pues con mucho cariño No olviden suscribirse a nuestro canal Darle en la campanita Recuerden suscribirse al canal de Luz Record Al canal de Loquito del Rancho Y pues ahí estamos Síganos en nuestras redes sociales Ya se lo saben Muchas gracias mi raza Y nos vemos en el próximo video Pero nunca hay que perder la dignidad Hay que demostrar que eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!